Minecraft, pero si digo la verdad, me muero Miren chicos, acabamos de aparecer en un bioma de desierto Oh, Dios mío, si no fuera por esa lava, hubiera estado vivo Y antes de que me recuerde, el único objetivo de este video va a ser no conseguir unos diamantes Déjenme solo agarrar este pasto de aquí Me pregunto dónde estará esa pirámide de desierto que ando buscando ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando! Necesito encontrar agua para dejar de quemarme Espera, ¿esa es agua ya? ¡Uh, me lo estuvo cerca, chicos! ¡Cásime que me halla atrás! ¡Qué bien que esta agua estaba aquí para salvarme! Espera, ¿esa es la pirámide de desierto? ¡Ay, estoy bien enojado que encontré esta pirámide! ¡Y aún más enojado porque no hay una herrería aquí! ¡Este hierro no me va a hacer rir para nada! ¡Miren, esta cueva se ve muy segura! ¡No manches, porque hay un zombie disparándome! ¡No manches, tírate esqueleto, no manches! ¡Uf, casi no me muero ahí! ¡Espera, los diamantes! ¡Espera, dije la verdad! ¡No!